Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el canal capital, la televisión pública de nuestra ciudad. Como siempre, un gusto estar con todos ustedes debatiendo los temas más importantes de la ciudad y del país. Esta noche con nuestros invitados vamos a hablar de tres temas que concentran la atención de la opinión pública. En primer lugar, un auténtico agarrón se vivió en las últimas horas en las comisiones de paz del Congreso entre Paloma Valencia y Pablo Catatumbo por las objeciones a la JEP y que evidencian esta polarización que viene sacudiendo al país fuertemente. Ha dicho la senadora Paloma Valencia que a la hora de referirse a Pablo Catatumbo ella va a seguir insistiendo en que se trata de un narcoterrorista. Y esto en el Congreso obviamente desató opiniones encontradas de otros sectores que dicen que tampoco se puede reducir esto entre buenos y malos porque habría que decirles a otros. Entonces, paracos, esa polarización sigue siendo un tema que ocupa la atención de la opinión. También vamos a hablar sobre un informe muy preocupante que ha revelado precisamente en las últimas horas la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de Naciones Unidas en Colombia relacionado, Erika, con el incremento de la violencia en el país en el 2018. Ojo a este dato, las masacres se incrementaron en Colombia en más de un 160% en comparación con el 2017. Y también vamos a hablar de un caso aberrante de maltrato escolar en un colegio privado de Bogotá. Una profesora amarraba a un estudiante a una silla y le ponía cinta en la boca. ¿Qué está pasando en los colegios? ¿Cómo luchar contra este maltrato? De estos tres temas vamos a conversar esta noche con nuestros invitados. Erika Fontalbo, como siempre, buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos den a esta hora. Gracias por acompañarnos un día más en este Opina Bogotá. Y respecto al caso de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, ella ha reiterado en el día de hoy que seguirá, como usted anticipaba, Jessy, refiriéndose al senador del partido FARC, Pablo Catatumbo, como un narcoterrorista. Desde el partido FARC han anunciado que van a denunciar a la senadora Paloma Valencia ante la Comisión de Ética del Congreso. Ella ha dicho, pues mire, ¿sabe qué? Denúncieme. Yo no le tengo miedo a ese tema. Lo que considero más grave, textualmente, no es que yo le diga narcoterrorista a Catatumbo. Lo grave es que él, siendo narcoterrorista, esté sentado en el Congreso de la República. Tal y como están las cosas, lo que ha venido a generar esta declaración, estos dimes y diretes alrededor de este tema, en la Comisión de Paz del Senado, del Congreso de la República, es una mayor confrontación. Muchos sectores están pidiendo moderación, mesura, pero claramente los ánimos están muy caldeados, Jessy, muy encendidos en torno a este tema. Entre otras cosas, con el marco de las objeciones a la JEP presentadas por el presidente Iván Duque. Es decir, que Comisión de Paz parece que poco a poco. Bueno, concejales de Bogotá, hoy invitados a nuestro programa. Saludo en primer lugar al concejal Andrés Fórebro del Centro Democrático. Como siempre, concejal, buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí, actualizándonos, debatiendo y demás. Jessy, muy buenas noches. Un saludo para Erika, para José David y para todas las personas que nos están viendo esta noche. Bueno, y también nos acompaña el concejal José David Castellanos, del Partido Cambio Radical. Concejal Castellanos, como siempre, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bueno, buenas noches, Jessy, Erika, a mi colega y amigo Andrés Forero y también a todos los televidentes. Bueno, concejal Forero, ¿respalda usted a su copartidaria Paloma Valencia en este tipo de intervenciones en la Comisión de Paz del Congreso a la hora de referirse a los integrantes de las FARC hoy desmovilizados y en el Senado de la República? Pues que miren, yo pienso que lo que estamos viviendo el día de hoy responde a esa promesa incumplida del expresidente Santos. El presidente Santos dijo en su momento, y pues hay testimonios en redes sociales, en los periódicos, donde él decía que los criminales incursos en delitos de lesa humanidad que hacían parte de la guerrilla FARC no iban a ocupar curules en el Congreso de la República. Él lo dijo una y otra vez y se comprometió y le dijo eso a los colombianos incluso durante los debates televisivos de la campaña presidencial del año 2014 y después, una vez que votaron algunos por ellos, por él, pues él decidió incumplir esa promesa. Y hoy vemos que los cabecillas de las FARC, personas que están incursas en delitos de lesa humanidad, que por ejemplo hay personas que la Corporación Rosa Blanca ha denunciado de que cometieron delitos contra menores de edad, que las violaron, que las hicieron cometer abortos, que pues cometieron toda clase de arbitrariedades contra esos niños, hoy están sentados en el Congreso de la República. Entonces, hay que recordar además, y pues lastimosamente es algo que hay que volver a insistir una y otra vez, es que en el plebiscito ganamos los que votamos, no. Y que en ese momento no es que nosotros no quisiéramos reconciliación a nivel de país, claro que la deseamos, yo creo que todos los colombianos deseamos que haya paz en nuestro país, pero el problema es cuando se comprometen este tipo, a mi juicio, de arbitrariedades, en el sentido de que una persona incursa en delitos de lesa humanidad, pues esté hoy sentado en el Congreso de la República. Yo creo que ahí tiene la razón la senadora Paloma Valencia, en el sentido de que ese personaje particularmente, el señor Pablo Catatumbo, con varias órdenes de captura a su haber, que en su momento tenía hasta 40 años de prisión decretados, que tenía inhabilidades para participar en la vida pública por 20 años, hoy esté sentado, y pues la verdad es que él sí participó de una organización terrorista y de una organización que se financió con los recursos del narcotráfico. Entonces, yo no creo que vaya a tener acogida o que vayan a fallar en contra la senadora Valencia, pues porque en la práctica le está diciendo lo que el señor Catatumbo fue. Sin embargo, claramente, y en virtud de ese acuerdo que se firmó entre el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos, que en ese momento era el presidente, y las desmovilizadas FARC, lo hizo su líder, alias Timochenko, se dio ese escenario de que ellos lleguen al Congreso de la República y lo decía Catatumbo, concejal Castellanos, yo soy tan congresista, tan senador como usted. Y uno se pregunta, ¿qué tanto ayuda a aclimatar la situación en el país? Ese tipo de ejemplos que se están dando en el Congreso de la República, además en una comisión de paz, que a los gritos se levanta porque no pueden dirimir sus diferencias. Sí, yo creo que una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta es la realidad en la que está el país, que nosotros pasamos ya un proceso de paz, queramos o no, con unas organizaciones que se desarmaron y que decidieron estar en la sociedad civil con participación política. Y creo que el sector del uribismo lo aceptó. ¿Y lo aceptó por qué? Porque estando en una comisión de paz con unos representantes del Centro Democrático, pues obviamente acepta esas condiciones para avanzar en unas políticas de post-conflicto. Pero a mí sí me preocupa mucho lo que puede llegar a suceder en un enfoque de lo que le estamos dando como ejemplo a la sociedad. Sé que la sociedad está desgastada en ataques individuales y creo que la corporación y el recinto del Congreso no es el escenario para ataques individuales, es para la construcción de propuestas. Colombia y Bogotá, todos lo sabemos, tiene grandes dificultades de todos los órdenes y la democracia representativa que se refleja tanto en el Congreso y como nosotros dos en el Consejo de Bogotá, no se puede prestar para hacer malos ejemplos ante la sociedad civil. Y obviamente concuerdo con Erika en un tema y es que esto sí genera más polarización, más división y que esto obviamente lleva a un proceso... Es decir, ¿lleva a un proceso de qué? Lleva a un proceso a que la sociedad y la cultura no entienda que ya hay unos procesos y unas etapas de post-conflicto. No, le preguntaba si usted le hace un llamado entonces a Paola Valencia... Paloma, Paloma. ...de Paloma a Paloma Valencia para que modere el lenguaje. Pues yo creo que, vea, nosotros en el Consejo como en el Congreso hay diferentes debates, muy álgidos. Donde se sube la temperatura. Pero creo que tanto Andrés como yo hemos sido siempre muy respetuosos de la persona. Y creo que la gente espera de sus representantes debate con argumentos en las propuestas, no atacando a las personas. Ya estamos cansados de los calificativos. En redes sociales a una joven del Centro Democrático le dijeron en Siliconada, por ejemplo. Y eso ya son calificativos que descalifican o califican a una persona. Creo que la gente ya está desgastada en ese tipo de argumentos. Y creo que nosotros, siendo supuestamente honorables de las corporaciones, entre comillas, digo esas dos cosas, no nos podemos prestar para generar malos ejemplos y generar, digamos, una polarización muy radical en la sociedad. Yo estoy de acuerdo con José David cuando él dice que hay que cuidar los malos ejemplos. Pero el mal ejemplo que le estamos dando o que le dio el presidente Santos al país fue precisamente llevando a criminales de lesa humanidad al Congreso. Es que cuando nosotros nos oponíamos, incluso decíamos que nos parecía una sobre representación que llegaran 10 congresistas, 5 representantes de la Cámara, 5 senadores, pero que nos parecía, por ejemplo, que el polo democrático y otros partidos de la izquierda democrática en el país pues iban a verse, entre comillas, aminorados, o mejor dicho, se iban a ver disminuidos ante este tropel de personas que llegaban representando al movimiento FARC. Pero nos parecía que más grave que eso, entendiendo que eso era una sobre representación. Y de hecho vimos cuántos votos sacaron. Sacaron 50 mil votos y hoy tienen más curules en el Congreso de la República que el polo democrático, con quien yo tengo unas diferencias ideológicas importantes, pero a quienes yo respeto, porque ellos jamás han considerado que las armas deban ser una forma de hacer política o de alcanzar, no de hacer política, sino de alcanzar objetivos de orden político. En este caso el mal ejemplo, y aquí estoy totalmente de acuerdo con José David, el mal ejemplo lo dio el presidente Santos. Incumpliendo una promesa, primero que todo, diciendo que Timochenko y los demás cabecillas de la guerrilla no iban a ir al Congreso. Sí fueron. Y el otro mal ejemplo es eso. O sea, ¿qué le estamos diciendo a la sociedad? Que ser criminal paga. Y es que una cosa, y lo dice José David, una cosa es insultar a alguien. Cuando uno puede decirle alguna cosa, pero lo que hizo la senadora Valencia fue recordarle el prontuario a una persona que asesinó. Ese era el escenario para recordarlo. Al fin y al cabo son congresistas, tienen esa dignidad. Y es que nadie ha dicho que no son congresistas. Y decirle narcoterrorista. A ella le dijeron en ese escenario, consejal Forero, paramilitar. Y en su momento, luego en una declaración posterior, el propio Pablo Catatumbo dijo, mire, yo no soy narcoterrorista, y la senadora Paloma Valencia tampoco es paramilitar, tratando de darle a esa discusión que había llegado a un nivel absolutamente bajo, que por ejemplo, otro nivel. Pero hay una cosa, y yo creo que es importante, es que no podemos igualar a criminales de lesa humanidad, como los guerrilleros de las FARC, con una persona honorable como la senadora Paloma Valencia. No, pero nadie está cuestionando. No, pero es que a ella la... Entonces, a ella la califican, o como me califican a mí con el epíteto, o con el calificativo de, valga la redundancia, de paramilitar, sin nosotros haber tenido... Yo jamás he portado un arma. El señor Catatumbo sí hizo parte de una organización que narcotraficaba, y hizo parte de una organización que utilizó el terror y la violencia como una forma de buscar fines políticos. Entonces, ahí es donde yo digo que, sí, nadie ha puesto un... Mejor dicho, yo hubiera querido que él no hubiera sido senador, naturalmente. Yo hubiera preferido que, si les iban a dar esas curules gratis como se las dieron, pues se les hubieran dado a personas que no estuvieran incursas en delitos de lesa humanidad, pero que representaran las ideas de las FARC. Finalmente, el presidente Santos incumplió su promesa y logró llevar a estas personas al Congreso de la República. Pero que sean senadores, eso no va a borrar la historia. Es que eso es lo importante. Y lo último, yo con esto cierro, y con esto cierro, Yesid. Lo otro que se nos dijo es que, supuestamente ellos iban a comparecer y que se iba a fallar en la Justicia Especial, en la Jurisdicción Especial de Paz, antes de que ellos pudieran posesionarse. Hoy no hay una sentencia en la Jurisdicción Especial de Paz respecto a los crímenes que ellos cometieron. Pero sí están compareciendo ante la JEP. No, pero no, están compareciendo, pero hoy no hay sentencia. Es decir, todavía no ha habido un pronunciamiento y a pesar de ello, ellos están legislando. Entonces, claro que hay un muy mal ejemplo, es que hoy en Colombia, a cuenta de lo que está sucediendo, la gente puede creer que ser criminal paga. Bueno, pero es que claro, la senadora Paloma Valencia, Erika, recuerda que Pablo Catatumbo tenía en su momento, según señala ella, 41 órdenes de captura y era una persona que venía siendo procesada por delitos de lesa humanidad, narcotráfico, secuestro, condenas que superan los 40 años de prisión y le pedía a Roy Barreras que levantara la sesión. Pero, concejal Castellanos, ¿no se firmó? No, 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 pero ella no pedía. Ella pedía que por favor le dieran la palabra a ella. Sí, que le dieran el mismo tiempo. Ah, que le dieran el mismo tiempo, claro. Sí, eso fue lo que ella solicitó. Ella no pidió que la levantara. Roy Barreras se molesta y él decide levantar. Con el rey de Rafe que se habló en ese momento y los gritos y demás. Sí, pero no firmamos un acuerdo de paz con las FARC, concejal Castellanos, las FARC no aceptaron unas condiciones que le ofreció el Estado colombiano como Estado. Renunciando a la violencia política. Renunciando a la violencia y se reintegraron y se reincorporaron precisamente para, de alguna manera, dar los debates, no en el monte echando bala, sino en precisamente escenarios como este. Pues yo creo, y vuelvo y repito, creo que no es el escenario. Creo que falta altura al debate. Cuando uno ya llega a los argumentos personales de una orilla o de la otra, es porque falta altura en los argumentos y en las propuestas que necesita el país. Y a mí sí me parece increíble que se justifiquen de calificativos, de hacer características de las personas para juzgar y para recriminar, pero su labor en el fondo es transformar la vida de los colombianos, es aportarle al país a través de propuestas. Y me parece que si ese es el argumento que utiliza el Centro Democrático y que siempre lo va a recriminar, pues uno tendría un prontuario de gente en el Congreso por indicios o pruebas que se han presentado en los estrados judiciales y que entonces los argumentos de quienes son oposiciones de esa gente tendría que ser los calificativos personales y todo se ambientaría en ese tipo de discusiones personales. Yo lo que sí digo es que no está bien hecho, tanto para la una orilla como para la otra, hacer este tipo de ejemplos. Creo que la Comisión de Paz es precisamente para sacar adelante los acuerdos, Andrés. Y queramos o no, ya hay unos acuerdos. Y yo lo que siento es que el Gobierno Nacional todavía no sabe que está en una realidad de posconflicto. Y que el posconflicto, queramos o no, tenemos que aceptar que ellos dejaron las armas, que hay más de 15 mil desmovilizados que dejaron las armas, que están en unos procesos de posconflicto y que nosotros tenemos que aprender en este proceso a conocer la verdad, a perdonar y a restablecer las garantías de derechos y reparar a las víctimas. Creo que ese es el ejercicio que se tiene que dar. Y ese es el contexto en el que estamos. No estamos en conflicto, estamos en un posconflicto. Posconflicto a veces es más difícil que el conflicto. Y eso lo saben muchos estudios técnicos y sociológicos de muchos conflictos en el mundo. Pero sí me parece importante que a veces se nos olvida que estamos en un posconflicto y que la mejor manera de aportar en el posconflicto es que con el pensamiento de derecha, con el pensamiento liberal, aportemos a la construcción del país. Pero no puede ser en acusaciones individuales o calificativas. ¿Cuál es el escenario que debería darse entonces concejal Forero para tratar de avanzar en este tema? Hay un acuerdo que fue firmado con las FARC por parte del gobierno anterior, sin duda. El presidente Iván Duque habló de mejoras, siempre teniendo en primer lugar a las víctimas, ha presentado unas objeciones a la JEP, que es esta justicia transicional a la que las FARC, el partido, sus miembros, exmiembros guerrilleros se están sometiendo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que hay que dar? ¿Qué tendría que hacer el presidente para evitar que esto siga generando cada vez más odios, más rencores y distanciando a unos y a otros? Porque es que la senadora Valencia cuando hablaba decía los del sí, los del no. Volvemos a ese escenario. Yo pienso que no, yo sí trato de evitar como esa dicotomía entre los del sí y los del no. Lo que sí tengo que hacer es plantear, y eso lo debes saber y hay que repetirlo nuevamente, en que sí hubo un ejercicio democrático que se presentó el año 2016 donde los que votaron no ganaron. Eso sucedió. ¿Y qué pasa con eso? Obviamente, eso, pues, sí introduce vicios de legitimidad en todo lo que se dio después, porque el presidente Santos había dicho que si llegaba a ganar el no, entonces no se iba a firmar el acuerdo. Finalmente, sí lo terminaron firmando, ya no en La Habana, sino aquí en el Teatro Colón, o mejor dicho, sí, en el Teatro Colón, introdujeron algunas modificaciones, no tuvieron en cuenta las modificaciones más sustanciales que se estaban planteando quienes votaron por el no. Pero, si ustedes se fijan, por ejemplo, con el tema de las objeciones, hay quienes dicen que supuestamente el presidente Duque está acabando con la espina dorsal de los acuerdos de paz. Pero si uno revisa las objeciones, prácticamente corresponden al 6% del total de artículos de la ley estatutaria. Es decir, no se está objetando y como decía el fiscal general de la Nación, podríamos considerar que estamos a 6 artículos de que haya una mayor unidad nacional respecto a lo que debe ser la jurisdicción especial de paz con las modificaciones que ha plantado el presidente Duque a propósito, por ejemplo, del tema de los niños a través de una reforma que tendría que tramitarse a través de un acto legislativo. Pero a mí me parece que todo esto en parte responde a esa mala decisión política del presidente Santos de haberle dado participación política directa a personas que estaban incursas en delitos de lesa humanidad. Y a mí lo que me parece grave de esto, porque es que aquí, José David dice, es que cuando hay indicios uno no puede acusar a alguien. Es que aquí no hay indicios. Estas personas hicieron parte de una estructura criminal que causó muchísimo dolor y derramó muchísima sangre en nuestro país. Entonces, básicamente, lo que yo pienso que hay que tener cuidado y que no podemos caer tampoco en eso como sociedad, es que no podemos llegar a legitimar la violencia jamás, nunca, por razones políticas. Y eso es lo que a veces uno tiende a creer que está pasando con algunos sectores de la opinión. Pero Andrés, tú lo que estás diciendo es que gracias a esos acuerdos ellos están ahí, pero entonces si no hubiera acuerdos seguiría legitimándose la violencia. No, no, no. Claro que sí, porque seguiría existiendo guerra. Yo rechazo la violencia de cualquier color, sea de los paramilitares, sea de la guerrilla. Para mí la violencia jamás debe ser utilizada como instrumento. Pero ya hay unos acuerdos, ya se establecieron los acuerdos, redujeron la violencia. Sí, pero eso, pero entonces no, entonces no debemos participación política. Entonces, ¿qué otras condiciones hubieran aceptado ellos? No, participación política para personas que pensaran parecido a las personas Vamos adelante en este tema de la guerra. Personas que no estuvieran impulsas en delitos de la humanidad. Entonces, ese tipo de procesos como... Hubo candidatos en las listas de las FARC que no habían sido guerrilleros. ¿Cómo se acuerda y se negocie ese tipo de procesos? Porque es que yo sí creo una cosa muy difícil y es que los procesos de acuerdo, que se establecieron en La Habana redujeron un 93% el ingreso de personas víctimas del conflicto de las fuerzas militares en el centro de recuperación de víctimas del hospital militar. Y eso no son cifras para usted, porque la persona que está allá está haciendo ejercicio político y porque es un narcoterrorista. Pero también por otro lado, dice, no, es que aquí solo queda el 6% de la JEP que se reformó. Pero, ¿qué retraso le va a generar el no sacar y el sancionar rápidamente la ley estatutaria de la JEP? Y tú decías una cosa, todavía no se ha sentenciado todavía no se ha sentenciado Pablo Catatumbo, pero ¿cómo se va a sentenciar si el gobierno nacional todavía no es realista de que existe un posconflicto, de que está en ese ejercicio de posconflicto y que antes está retrasando todos los procesos de justicia especial para la paz para poderle darle una sentencia a estas personas? Bueno, un segundo, Gonzalo Forero, ya le voy a dar la palabra aquí en medio de esta interesante discusión, intensa discusión entre los dos, Gonzalo, sobre estos temas porque, Erika, hay un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas aquí en Colombia que advierte precisamente sobre la violencia en el país. En el año 2018 ha dicho este informe se incrementaron las masacres en Colombia en un 164%. Uno pensaba que la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC iba a traer una etapa de tranquilidad, de no violencia en Colombia. Ya se ha sido, en buena medida el hospital militar permanece vacío, pero están estos indicadores. También, por ejemplo, Erika, dice que en el 50% de los municipios del país aumentó la tasa de homicidios y que en total, según Naciones Unidas, el año pasado hubo 110 líderes sociales asesinados. Además, en determinadas zonas del país, hay que decirlo, Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Caquetá, donde están ocurriendo estos hechos en contra de los defensores y líderes sociales y también, claro, uno relaciona la presencia de grupos armados al margen de la ley, bien sea de disidencias o en el caso de Norte de Santander en toda el área del Catatumbo del ELN. Así es. Ahora sí, Gonzalo Forero, si quiere aproveche para hacer la réplica ya del concejal castellano si entremos en este tema. Claro que sí. No, a propósito de lo que decía el concejal castellano, pues, es importante decir lo siguiente. Cuando nosotros, pues, siempre se dice que no podía haber una negociación que hubiera logrado desarmar a personas alzadas en armas y que, sin que hubiera implicado una transaccionalidad política. Pero hay que mirar, por ejemplo, el caso de Colombia. Con todos los efectos que puede haber tenido el proceso de justicia y paz, hay que decir que en ese momento las estructuras paramilitares tenían mucho más poder de violencia que lo que tenía la guerrilla de las Farc. Y a pesar de ello, hoy tenemos a los jefes paramilitares en la cárcel y a los jefes guerrilleros en el Congreso pues tratando de dar cátedras de democracia. Pero, y a propósito también de lo que decía José David, que supuestamente estamos viviendo un escenario post-conflicto, yo creo que, pues, lo que estamos viendo y el informe que está presentando en este caso Naciones Unidas, pues, muestra que, que lamentablemente la violencia no era cuestión de firmar solamente un papel. Claro que es positivo que haya una desmovilización de estructuras criminales en ese sentido. En términos de exigencia de justicia fue demasiado alto.